Nada más y nada menos que Estela Viveros, Estela Viveros dice desde Isla, muchas gracias Estela, de verdad apreciamos mucho que estés con nosotros saludos cordiales también a Arturo Cabrera, también al doctor es el doctor Arturo Cabrera, muchas gracias Raúl Vela también Raúl Vela, también les saludo con gusto Doña Rosa Jiménez y Vicky López muchas gracias, ah también nos escribe por aquí, amigos, saludos desde Rodríguez Clara, que estés muy bien Osvaldo de Anda en el pateón estuvo cerrado ya lo comentamos por aquí saludos, dice desde Tierra Blanca saludos a José Luis Muñoz claro que sí, homólogo de José Luis Muñoz de aquí de Loma Bonita, también hay un José Luis Muñoz aquí en Loma un saludo al programa y a todos los habitantes de Playa Vicente Veracruz desde Coscomatepec Veracruz, el profesor Carlos Joaquín Cruz Rivera, bueno pues un saludo al profesor Carlos Joaquín Cruz Rivera y bueno también este al maestro Porfirio que no sé si ahora está radicando ya en su tierra allá en la zona de Papantla por allá por esos lugares tan bonitos y bueno yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Porfirio en Playa Vicente pero no sé si todavía siga en playa o está ahora trabajando en en la zona de este de Papantla por allá vemos que sube información de de esos lugares así es que un saludo muy afectuoso al profesor Porfirio Porfirio de de ahí de de Playa Vicente nos vamos con más información quiero decirles a ustedes que ya se instaló ya tenemos más información más amplia y más completa de el centro el centro de acopio maicero donde pueden vender su producción de maíz todos los productores que me estén escuchando en Isla en Playa Vicente Rodríguez Clara en José Azueta en Loma Borita Tlacojalpan Chacaltianguis donde sea aquí está la información que hemos ido caminando desde el año pasado con unos amigos de México y que bueno que parece ser que ya se hizo realidad este el centro de acopio va a estar aquí el lunes se firmó el convenio con el ingeniero Víctor y el ingeniero Mortera y se llevó a la oficina central de Zacatecas que allá están las instalaciones matrices se va a regresar ya firmado por las por las autoridades que designen ellos a lo mejor el director general de CENALMED que es el ingeniero Ignacio Valle pues hoy ya está la ingeniera aquí compañera de nosotros y el ingeniero Daniel que ya está aquí con nosotros elaborando ya está aquí de PN y ya están aptos para empezar a hacer la compra de maíz. Héctor ya en estos momentos ya pueden venir los productores de maíz a vender su producto. Así es ya la ingeniera y el ingeniero que están aquí encargados ya están aptos para empezar a comprar hay algo que había había la incertidumbre había que si se iba a dar que si no se iba a dar que según se iba a poner en la soledad que se iba a poner en el hogar y bueno ya lo último pues ya está dado aquí en lo Madonita yo espero que esto sea una fuente de derrama económica para nuestro pueblo entonces yo yo lo que digo aunque no sean bienvenidos sean todos los productores de maíz que todo el que sirve el maíz va a ser bienvenido porque aquí se les va a comprar a ellos esperemos ver la alternativa del frijol y yo veo algo que yo he tenido en mente que quiero que se le entone yo he estado hablando en México para que se le dé un precio de garantía del chile soledad que tenemos un potencial y lo que es cimentarte San Benito, Cobán y la soledad se siembra mirador, tiene un potencial del chile soledad porque porque también es un producto de la canasta básica no deja de faltar entonces yo si quiero ahí voy a tratar de hablar con mi amigo para que se pueda poner a eso un precio de garantía para que para que toda esa gente que esté ahí eh obtenga una certeza donde se va a comprar el mundo. Ok, 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 pues aquí nos llega el POTS dice ya inició el informativo noventa y cinco punto uno a través de Bonita FM como estación piloto a todo el país por JCB multimedia en las diversas frecuencias y a todo el mundo por las plataformas de Zeno FM Bonita FM eh ochenta y dos varias letras que son ahí están escuchando Bonita FM noventa y cinco punto uno en Tuneín también tocando ahora con la mejor música y la página oficial de Bonita FM noventa y cinco punto uno punto com a través de Facebook ahí está este Ricardo Beltrán y Jaime Arbea que casi se están volviendo los titulares de este programa oiga usted ya a Víctor Ramos y a su servidor ya nada más nos nos asignaron así como de broma ocho minutos y ahí nos los dejaron ya ahí estamos pero bueno muchas gracias porque eh también participamos en el informativo noventa y cinco punto uno de Bonita FM aquí en Loma Bonita Oaxaca y también quiero decir que los viernes estamos en en el ciento siete punto uno RB con el programa haz de trébol que muy pronto también tendremos otra versión aquí en en el en el espacio de entorno este Vicky López ya la saludamos Lucero Yescas también Pablo Aguet Fentanes en Azueta muchas gracias Pablo por ver el programa y también gran amigo de del programa durante todos estos años tenemos más información ya casi estamos concluyendo el programa del día de hoy este a comerciantes comerciantes de Loma Bonita pidieron apoyo al área de comercio esta información ya la compartimos ayer pero nos dicen oye no me quedó claro esta información bueno la eh se la volvemos a presentar para que usted tenga este dato que sin duda es importante lo que tenemos es que cada vez que nosotros trabajemos tenemos que ponernos los cubrebocas los los líquidos jabones y cualquier clase de líquido entonces este y el horario es de de en el día que se ponga la persona a la hora que guste para después de las siete de la noche lo que va a pasar ahí que se van a poner cordones cordones para para que no pase nadie y menos un niño hablaron mucho sobre los niños me entiende entonces este después de que después de las siete de la noche van a vamos a hacer puro taco para llevar uno mismo a domicilio a domicilio a domicilio porque no quieren ver a grupito de personas pidiendo unos tacos familias enteras pidiendo unos tacos no quieren ver todo eso me entiende después de que era hasta las siete ya logramos tenerlo hasta las diez de la noche y eso le agradecemos al creador muchas gracias muy amables que tengan buenas tardes señor cuantos taqueros son aquí en los mojitas oaxaca un total somos un grupo de ciento cincuenta a ciento ochenta taqueros si estamos de acuerdo ya porque ya llegamos a un acuerdo donde ellos nos están dando un poquito más de chance para trabajar o sea la taquería van a estar trabajando desde a qué horas de lo que se pone en el día van a trabajar en el día ellos se levantan a las cinco o seis siete de la noche lo muy tarde me entiende ya nosotros los que trabajamos así buscando la tarde buscando la noche nada más vamos a trabajar hasta las diez de la noche hasta las diez de la noche hasta las diez de la noche es lo más que nos dieron cuáles fueron los acuerdos que tienen hoy los comerciantes fijos pues mira roger ahorita lo que se está hablando y la oportunidad que nos dio el municipio es seguir abierto de cierto horario de siete de la mañana a siete de la noche con ciertas restricciones una tomar seguridad a la gente que llega a comprarnos que use cubrebocas que use que ya entre una persona nada más por familia que tengamos que el antibacterial y liberar las banquetas para que no haya tanto flujo de gente y vamos a seguir trabajando para Loma Bonita porque el comercio es el que mueve la economía de Loma Amiga Julia nos dicen que hay una página hay unos requisitos para Banco Oaxaca que está dando desde luego créditos a los comerciantes de Loma Bonita Oaxaca nos estaban comentando que después de la reunión que tienen hoy con gobierno municipal bueno pues también les dijeron que hay ese apoyo y que los que necesiten pueden acercarse a Roberto Rodríguez o a Julia López coméntanos yo mi parte es operativo como directora y la regidora Carolina Domínguez Pacián regidora de comercio entonces los datos los podemos tomar o pueden recurrir con su asesor que es Roberto Rodríguez Domínguez para que le dé los datos de ese financiamiento que hay para los comerciantes Julia el comercio desde el principio de este de esta pandemia de estos requisitos como está actuando apoyando siempre a lo que es la persona de Julia López porque tiene desde luego también parte muy importante que ver dentro de este rubro si mira aquí hubo algo que se decía de que se tenía que cerrar el comercio se tenía que haber cerrado este pues entregamos un decreto del 25 más o menos de abril donde se tenía que teníamos que acatar muchas reglas no pero pues viendo que la economía está un poco baja y tomamos las medidas pertinentes a este de esta pandemia que estamos pasando este del 25 de abril se entregó notificación empezamos primero con albercas con balnearios, arroyos y los salones de fiesta donde los dueños del salón de aquí de Loma Bonita este si firmaron de recibido y cancelaron varios eventos yo siento que por eso Loma Bonita no pues no tenemos hasta ahorita este caso de esta enfermedad